Y así continuamos en esta campaña nacional argentina oramos por vos en estos 40 días de ayuno de oración y hoy estamos en el día 16 y el devocional se titula sanos y libres de la ansiedad y del pánico escrito por la pastora alejandra carníbal y el versículo clave de estas de este devocional dice en primera de juan 4 18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo el temor nos paraliza eso es lo que ha producido en un alto porcentaje la pandemia a nivel mundial el espíritu que se ha manifestado predominando por sobre todo ha sido el miedo verdad y ese miedo ha traído en este tiempo como consecuencia pánico mucha gente aún muchos hijos de dios están sufriendo de pánico y aún no toman la libertad para ser libres de ese espíritu porque porque el temor paraliza la pandemia no sólo nos encerró sino que nos alejó los unos de los otros despertó en muchos del pueblo del señor más allá de toda la gente que no tiene al señor cuanto más temor ansiedad ataques de pánico el temor es una opresión que levanta escenarios imaginarios en donde todo se ve amenazante porque porque el temor el miedo te paraliza te detiene no te deja pensar no te deja razonar no sabes qué hacer ni para dónde ir entonces cuando el miedo toma lugar aún las defensas bajan en el cuerpo también por eso ha sido este espíritu de miedo lo que ha matado a más gente que el mismo kobe en sí es el miedo apoderándose de la voluntad del hombre del ser humano ha ocasionado que las defensas en su cuerpo bajen y obviamente ese ha sido el factor desencadenante cuando la ansiedad aparece el cuerpo sufre la cabeza no piensa con claridad y las emociones se alteran la ansiedad y el temor nos llevan a ocultarnos y alejarnos de las personas que tanto necesitamos frente a esto es fundamental no quedarnos solos no quedarnos solos iglesia varón mujer por algo somos el cuerpo de cristo porque los miembros del cuerpo de cristo nos necesitamos unos a otros cuando un miembro del cuerpo se aísla se seca se enferma muere y eso es lo que ha pasado con muchos han elegido la soledad estar encerrados en cuatro paredes en vez de buscar el estar juntos unidos al cuerpo de cristo es fundamental no quedarnos solos debemos refugiarnos en el señor y permanecer unidos al cuerpo de cristo dejar de congregarnos no es una salida más que nunca necesitamos la bendición y la vida eterna que dios envía porque él dijo donde hay dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo entonces necesitamos congregarnos dice la palabra en el libro de génesis capítulo 1 en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas ahora qué significa esto bueno que acá vemos no que aparece la primera persona que aparece en escena es dios y él debe ser el cimiento de toda nuestra vida en medio de todos los sacudones que han ido sucediendo a lo largo de estos años crisis familiares despedidas repentinas problemas económicos pánico ansiedad necesitamos volver al principio espiritual y vuelvo lo que dije antes quien aparece en escena primeramente dios entonces necesitamos volver a dios él ocupa el primer lugar siempre él tiene que ocupar el primer lugar en nuestra familia en nuestro corazón en nuestra vida en todo lo que determinemos por eso qué importante es esta cita bíblica ahora no obstante en medio del caos hay esperanza porque según el libro de génesis de génesis que hemos leído el espíritu del señor se movía siempre y él sigue moviéndose en este tiempo y dice que la tierra estaba desordenada y vacía pero no fue impedimento para que surgiera la luz y el proceso creativo se desatara también en el principio había caos la tierra estaba vacía y desordenada entonces vino el espíritu de dios a moverse y a dar un orden a todas las cosas así es hoy amada la iglesia en medio del caos el espíritu de dios se está moviendo sigue moviéndose las aguas del espíritu se siguen agitando para traer orden en medio de todo el caos él abrirá su buen tesoro del cielo y derramará un profundo renuevo sobre tu vida de manera que el tiempo del luto de dolor y de temor queden en el pasado yo te invito a que oremos hay varios puntos echemos fuera de la iglesia los espíritus de temor así que te invito a que nos sumemos y voy a ir mencionando cada punto de oración en la medida en que vamos orando pero qué bueno varón y mujer que reconozcas que si en tu vida está siendo atacada en este momento por un espíritu de ansiedad y de pánico muchos están teniendo las consecuencias del pánico reconocelo y échalo fuera de tu vida padre en el nombre de yeshua nos unimos como un solo cuerpo señor amado para declarar papito que en el precioso nombre de yeshua y por el poder de su sangre que ha vencido en la cruz del calvario hoy echamos fuera de la iglesia los espíritus de temor en el nombre de yeshua oramos señor mi dios para que todo espíritu de pánico sea sacado de cada una de las vidas y hoy reciban la libertad para que toda cadena se corte señor amado oramos para que los nuevos creyentes vivan sin temor y desarrollen una fe firme y fuerte pedimos al señor que mantenga en el nombre de yeshua la llama de nuestra pasión por él una llama encendida el fuego de su santo espíritu que nuestra vida espiritual no sea apagada por el miedo por la incertidumbre ni los problemas oramos señor amado para que cada hijo tuyo permanezca firme en su congregación amando y sirviendo a dios hasta que toda la argentina esté consagrada a ti señor amado toca en esta hora el corazón de aquellos que se han quedado de aquellos que quedaron claudicando entre dos pensamientos de aquellos señor amado que prefirieron la comodidad de su living de su comedor de su cocina y no volvieron a salir no volvieron a congregar y han menguado en la fe su fe se apagó su amor se enfrió señor mi dios toca y quebranta esos corazones para que vengan en pos de ti señor amado o papito en el nombre de yeshua ponemos nuestra amada nación argentina que a través de este clamor que a lo largo de 40 días de ayuno y de oración señor mi dios cada hijo tuyo a lo largo y a lo ancho de nuestro país ora y clama y ayuna señor amado como lo venimos haciendo papá creemos que vamos a ver tu gloria en nuestra amada tierra o señor mi dios gracias te damos porque en tu nombre lo declaramos y en tu nombre levantamos la bandera de victoria declarando que hecho está amén y amén dios te bendiga y y y y y y